Hola Veracruz Agropecuario, mi nombre es Dinora Vázquez Luna, soy doctora en desarrollo rural y tengo una línea de investigación aquí en la Universidad Veracruzana sobre sustentabilidad, alternativas sustentables y sustentabilidad. En esta ocasión les vamos a platicar de los búfalos y cuáles serían las estrategias adecuadas para poder proponer o hacer propuestas que sean sustentables en el caso de los búfalos. Bueno, primero que nada, el búfalo como tal tiene la ventaja de que nos permite tener el mínimo de manejo, que quiere decir, como son animales muy rústicos, eso sí, el búfalo tiene que tener mucho manejo, ahí sí aplica lo de bienestar animal, debemos de tratarlo con cuidado para que el búfalo con todo ese temperamento que tiene, se maneje de manera dócil. Entonces, mientras más lo manejamos, más estamos con ellos, más dóciles, si se dan cuenta es una manada muy compacta, generalmente son hembras con crías, entonces eso hace que, por eso es que tienen esa fama de que son muy violentos, pues es que son sus búfalitos y pues son las mamás, entonces hay que tratarlos bien y precisamente como es un rebaño, nosotros podemos hacer algo que se llama pastoreo rotacional. Entonces, ¿cómo los vamos manejando? Una estrategia de la sustentabilidad es que no dependamos de insumos externos o tratemos de depender lo menos posible, entonces el búfalo nos los permite. Otra característica es que no necesitamos praderas con pastos mejorados, el búfalo es muy eficiente, estas pasturas que pueden ver son pasturas, ahorita las vemos bastante lignificadas, es decir, están secas, pudieran no ser las mejores y no tan palatables, pero el búfalo se come todo. Otra cosa que tiene el búfalo, nos permite no tener, no aplicar tantos herbicidas, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera barren con todo, por eso hay que tenerlos que manejar bien, el pastoreo rotacional debe ser adecuado, una vez que el pasto baja, pasarlo a la siguiente y estarlos manejando. Ellos son muy gregarios y les gusta mucho estar cerca de los cuerpos de agua. Entonces, esas son cuestiones básicas para que nosotros podamos manejar el búfalo y que pudiera ser de alguna manera sustentable. En cuanto a parámetros o técnicos, nosotros podemos tener hasta el 80 o 90% de apariciones, cosa que no lo podemos tener con el ganado vacuno, ¿no? Entonces, o es muy complicado, hay que estarle aplicando algunos elementos para poder alcanzar esos niveles, pero con el búfalo no. Nosotros hemos trabajado, ya tenemos alrededor de cinco años trabajando con búfalos, nos hemos dado cuenta que el sistema bufalino puede ser bastante sustentable, precisamente por estas cuestiones de no depender tanto del exterior, por hacer rentables paraderas que están anegadas, que están inundadas, cosa que es muy frecuente aquí en el sur de Veracruz. Entonces, esto nos permite a nosotros dar una alternativa, ¿no? Para que no se... para que se pueda aprovechar estos territorios. Que se atrevan a arriesgarse al búfalo. El búfalo no es un animal agresivo. Nosotros lo podemos volver agresivo al manejarlo de manera inadecuada. El búfalo es muy protector y es muy noble cuando nosotros lo manejamos de manera adecuada. Nosotros, por ejemplo, en el campo lo que hemos visto es que al productor no le gusta el búfalo porque siempre lo ve sucio, ¿no? Y yo les digo, en el bistec, o sea, en el plato, la carne del búfalo tiene mayor proteína y menos grasa y se ven iguales, ¿no? Ve usted un bistec de vaca y uno de búfalo y incluso se ve un poquito mejor porque no tiene tanta grasa. En el plato se ve igual. En el campo a lo mejor lo vemos sucio, pero eso que se ve sucio es que es un animal bastante noble en manejo, en cuidado. Ellos se cuidan solitos. Entonces, esa sería como mi aportación. Que veamos al búfalo más allá de un animal sucio, feo, con cuernotes, que sepamos que es un animal noble y que va a responder muy bien al manejo. Dinora Vázquez Luna, soy académica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Producción Agropecuaria y del Centro de Agrobiodiversidad. Tenemos nosotros, también soy coordinadora de la Maestría en Desarrollo Agropecuario, así que aquí estamos haciendo todo ese tipo de investigación.